La Comarca de Antequera La Comarca de Antequera La Comarca de Antequera Y es que sus extensas llanuras La han convertido en zona agrícola por excelencia Serialista, olivarera y de viñeros En la actualidad Abre el abanico de cultivos Gracias a las tierras fértiles con las que cuenta Esta rica vega Se interrumpe con sierras suaves Con abundantes acuíferos Como la Camorra o la Sirrecilla Que dan lugar a lagunas Como la de la Ratosa Y sobre todo La Laguna Salada de Fuente de Piedra Que alberga la mayor colonia de flamencos De la península ibérica Ya que acuden masivamente A este rincón para su reproducción El anillamiento de los flamencos Constituye todo un espectáculo Al sur encontramos Otros dos hitos importantes Por un lado Casa Bermeja Conecta la comarca con los montes de Málaga Con una amplia superficie Dentro de su parque natural Por otro lado Entre Villanueva de la Concepción Y Antequera Se alza majestuoso el Torcal El mayor conjunto cástico del planeta En el que el agua ha dibujado Enigmáticas figuras sobre la roca Y cuyo clima permite La convivencia de especies vegetales Y animales de gran valor La figura del tornillo del Torcal Es uno de los símbolos Más conocidos de la comarca Por último La extensión de Antequera Llega hasta la zona de los embalses Conocida popularmente como el Chorro Situada al norte de la provincia de Málaga La comarca de Antequera Ha contado desde antaño Con una estratégica situación geográfica Que comunica Desde la época musulmana La alta y baja Andalucía Con el litoral y la meseta central Son los municipios de la comarca de Antequera Pueblos blancos Situados en llanuras Protegidos por sierras cercanas Y con un amplio legado histórico Y es que la presencia del ser humano En la comarca de Antequera Se remonta a los periodos del Neolítico Y la Edad del Bronce Fechas de las que ya se registran Importantes huellas El esplendor vivido en la época romana Ha servido para la ubicación De muchos de sus cascos históricos Completados con el amplio desarrollo De Al-Ándalus Del que la fortaleza en Antequera Es una clara muestra Aunque la comarca Ha sido siempre un punto de desarrollo Fundamental En el corazón de Andalucía La conquista cristiana Le dotó de conventos Palacios y casas señoriales Que se alzaban en los cascos urbanos Así como de cortijos Situados en medio de las fértiles huertas Y de los cultivos Hoy cada pueblo Tiene sus alicientes Fruto de ese pasado Y del desarrollo presente El fenómeno del bandolerismo Dio lugar a la ruta del Tempranillo En Alameda Donde también destacan Las termas romanas Fuente de piedra Cuenta con su laguna Donde el flamenco Es el protagonista La sierrecilla Envuelve los campos de olivos De humilladero Donde puede visitarse La cruz que da nombre al pueblo O la pedanía de los carvajales La camorra Es símbolo de mollina Con los viñedos a sus pies Que dan lugar A la mayoría de la producción Del vino de Málaga En la cooperativa Tierras de Mollina Villanueva de la Concepción Se alza a los pies del Torcal Destacando su ruta De los puentes De Carlos III El castillo de Jebar Y los restos De la villa romana De Oscua Al sur Casa Bermeja Se alza En los montes de Málaga Saludando al visitante Con su torre Bermeja O el cementerio Declarado de interés Turístico nacional Y fuera del núcleo urbano Destaca el paraje De las Peñas de Cabrera A las orillas Del río Guadalmedina Antequera Es la ciudad monumental Por excelencia Dentro de la provincia Pasear por sus calles Es recorrer la historia De la cultura Y el arte Comprender la integración Del pasado Y del futuro Iglesias Conventos Palacios Dólmenes Y murallas Se cuentan por decenas Destacando la real Colegiata de Santa María En la visita Antequera El visitante Se puede sorprender Con los restos Del bronce mediterráneo Como son Los dólmenes De mengua Viera Y el romeral O también Restos romanos Visigodos Y musulmanes Así como Los más bellos Ejemplos Del renacimiento Y del barroco andaluz Pero además De esta incomparable Riqueza artística Y monumental El municipio Ofrece también Parajes tan espléndidos Y magníficos Como la vega El pantano del chorro O el paraje natural Del Torcal Visitar la comarca De Antequera En pleno corazón De Andalucía Supone recorrer Una gran extensión De terreno Donde los llanos Con ricas Y productivas huertas Dan paso A maravillas naturales Lagunas y sierras Para desembocar Al sur En los montes De Málaga Sus pueblos Forman parte De la leyenda Y de una amplia historia Que han sabido Conservar En buena medida La gastronomía Con el aceite Y el vino Como protagonistas Se complementa Con sus fiestas Y tradiciones Para convertirlo En uno de los destinos De turismo cultural Más importantes De la provincia Más importantes 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 Más importantes